No hay 24 minutos, son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, como les decíamos más temprano, vamos a mirar a Medio Oriente, porque por primera vez el Consejo de Seguridad de la ONU exigió un alto al fuego inmediato en Gaza para el mes de Ramadán. Estados Unidos fue uno de los que se abstuvo de la votación, aunque desde la Casa Blanca aseguraron que no es una decisión definitiva, sino que no es un cambio de postura, bueno, hay que ver cómo siguen los acontecimientos, a ver si efectivamente esta situación se modifica. Washington se había puesto al término alto al fuego en las resoluciones de la ONU, bloqueando tres de las anteriores. Bueno, por su parte Israel canceló la visita de una delegación a Estados Unidos. Con todo este panorama, para analizarlo, para ver qué es lo que está pasando concretamente, recibimos una vez más en nuestra mesa a Carlos Luján, politólogo, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Un gusto estar con usted. Igualmente, siempre un placer. Bueno, ¿cómo ves vos y qué es lo que significa concretamente esta nueva resolución de la ONU, que ahora sí exige un alto al fuego inmediato? Mira, yo creo que estamos, espero, en un momento de inflexión, que realmente, decía Nicolás, hoy es un día donde hay mucho material para analizar. Lo primero, para poner en contexto la resolución, es que las organizaciones especializadas de Naciones Unidas marcaron que para mayo, Gaza podría entrar en una situación de hambruna catastrófica. O sea, eso significa 500.000 personas que podrían morir de hambre. Entonces, es un horizonte que estamos a un mes, dos, 500.000 personas y una hambruna colocaría esta situación en términos similares a otras, como, por ejemplo, lo que ocurrió la hambruna en Ucrania, en la que murieron 4 millones de personas en el siglo pasado, por no hablar de otras situaciones similares. Lo segundo, es lo que yo llamo la batalla de Rafaf, digo, que está planteada y que Israel ha dicho que iba a hacer con el apoyo o sin el apoyo de los Estados Unidos, donde hay una situación de más de un millón, algunos incluso hablan de un millón y medio de personas, ¿sí? O sea, en un lugar devastado, por un lado, pero muy densamente poblado, ¿sí? Es como si habláramos de la batalla de Positos, donde si viniera la gente de Buseo, del Malvin, de Carrasco, de Capurro, todos allí, y estuviéramos hablando de una batalla donde podría haber decenas de miles de muertos. Eso en el contexto, a su vez, de la albanesa, la relatora especial para los temas palestinos, que presenta hoy un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación donde tenemos, ella marca tres cosas, por un lado, los más de 30.000 muertos, a lo que yo agregaría 7.000 desaparecidos en los escombros y 60.000 heridos, que imagínense las posibilidades de sobrevivencia con un sistema sanitario desbastado. Por supuesto, los daños físicos y psicológicos a la población y esta situación de potencial catástrofe sanitaria, alimentaria. En el marco de esto, tenemos la situación a la que vos hacías referencia, que tiene muchísimo que ver con la política interna en Estados Unidos. O sea, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la variable explicativa de este cambio de postura? Por supuesto que hay una que tiene que ver con la situación, que se agrava, que eso impacta, pero sobre todo que las bases del Partido Demócrata no es que van a votar a Trump, pero podrían abstenerse de votar a Biden y eso en una elección pareja lo llevaría a la derrota. Por eso también un cambio, e incluso vemos al propio Donald Trump diciendo, yo hubiera hecho lo que hizo Israel en términos de defensa, pero es tiempo de alto al fuego. Ahora bien, la resolución. Este alto al fuego, que inicialmente estaba redactado por los 10 países no permanentes como un alto al fuego permanente, es cambiado por un alto al fuego duradero y sostenible. Rusia propone en la propia sesión volver a lo permanente, pero esto no fructifica. Y a su vez un segundo punto sobre la devolución de los rehenes, pero no vinculado una cosa a la otra. No es necesario, no se pone como condición la liberación de los 130 rehenes para el alto al fuego. Y una cosa muy extraña, que todo el derecho internacional es claro al respecto, en cuanto que las declaraciones de la Asamblea de Naciones Unidas no son vinculantes, pero las del Consejo sí lo son. Y por eso el derecho al ejercicio del veto que no ocurrió. Y Estados Unidos que sale diciendo, esta no es una resolución vinculante, tratando de atenuar este punto. Ahora, aun cuando sea vinculante, la pregunta es, ¿cómo se puede efectivizar? O sea, ¿qué está dispuesto a hacer el Consejo de Seguridad? ¿Está dispuesto, como en el 50, cuando Rusia se abstiene, por un error de no aplicar el veto, a enviar tropas como se enviaron a Corea, bajo bandera de Naciones Unidas? Parece que no es el caso de que vaya a ocurrir esto, seguramente sería vetado. ¿Está dispuesto a colocar sanciones sobre Israel si no cumple? ¿Está dispuesto a rever la pertenencia, incluso a Naciones Unidas? Nada de esto parece que pudiera prosperar. Pero, a pesar de todo eso, yo creo que cualitativamente es un cambio. Y ahora, un poco también lo que tenemos que pensar, y perdonen la extensión, pero quería hacer un desarrollo, ¿qué es lo que vamos a ver hacia el futuro? Bueno, si lo ponemos desde el lugar de Israel, que haya una hambruna y perezcan cientos de miles de palestinos, me parece que lo colocaría en un lugar muy, muy incómodo e insostenible para el país. Puede ir a un alto en fuego, como se ha conversado, de seis semanas, con términos, y lamentablemente, ¿dónde se distribuye la comida hacia los movimientos poblacionales? O sea, vimos un puerto en el este, en el Mediterráneo Oriental, que colocó a Estados Unidos para llevar comida desde Chipre, podrían abrir los pasos desde Israel para la entrada de comida. O sea, lamentablemente, perfectamente, si la comida entra por el norte, eso haría que la población, con un hambre, como decíamos, al borde de la catástrofe, se desplazara nuevamente y deshiciera sus pasos hacia el norte. Con lo cual lo vinculo a la batalla de Rafap. Uno dice, es terrible utilizar la comida como atractor, pero es una posibilidad que así está presente. Ahora, han destruido todo el entramado de distribución de la comida, ¿sí? O sea, el no apoyo de muchas potencias occidentales a Naciones Unidas y a la Organización para el Apoyo San Palestino, de alguna forma debilitó casi la única organización que podría tener la capacidad de distribuir la comida. Lamentablemente, vemos los camiones asaltados por hordas hambrientas o cosas terribles como comida que llega y aplasta a la gente porque todo el mundo trata de estar lo más cerca posible para tener y terminan abajo de los containers con comida. Entonces, aun cuando pasáramos de 155 camiones a 500 camiones, ¿cómo se van a distribuir en una población desesperada? Es una gran pregunta y ya te digo, esta organización, porque no lo va a distribuir jamás, no lo va a distribuir Israel, hace un desafío donde uno se pregunta incluso si no estaremos ya tarde a los efectos de evitar esa hambruna. Y luego, lo que decía sobre la batalla de Rafat, aun cuando una parte importante, cientos de miles de palestinos se desplazaran, otros no tienen ni fuerzas, digo, debilitados, enfermedades, hambre, como para ir, podría llegar a significar una carnicería brutal que creo que podemos quedar realmente muy, muy espantados. Y finalmente me parece el tema de los rehenes, donde ha habido una aritmética macabra, que es muy difícil de ver, ¿no? Esta especie de cotización del rehen que empezaron 40 rehenes por 400 prisioneros, ahora estamos en 820 a 1, ¿sí? Es como estas negociaciones que se están dando donde vos pones allí las cantidades y yo te ofrezco tanto y tú me das tanto, y son vidas humanas así terribles, a lo que adicionalmente el tipo de prisioneros palestinos, no es lo mismo jóvenes que fueron apresados por tirar piedras en una intifada a miembros de la organización jamás con muertes, con atentados, con experiencia militar, y solo sobre 40. A lo que sumamos, que se habla poco, el intercambio de prisioneros militares, que no se sabe si son media docena, si son 15, pero que existen, y esos podrían incluso llegar a 100 a 1, con lo cual también es una cosa muy loca. ¿Cómo le explicas a una madre que tiene un hijo rehen que su hijo vale 20 palestinos y que la sargento tal vale 100? ¿Sí? Esto es muy complicado. Y eso dado por la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, con conversaciones en Doha y en Cairo, donde lo que hay que tener presente es que no son lo mismo Egipto y Qatar. ¿Sí? Egipto es el único país árabe que ha declarado a Jamás como una organización terrorista. O sea, recordemos que el general El-Sisi, el presidente de Egipto, llega por un golpe militar contra los hermanos musulmanes en Egipto, elegidos democráticamente, un partido islamista radical. Hermanos de estos hermanos musulmanes de Jamás, como de los hermanos musulmanes en Turquía, apoyados por Qatar. ¿Sí? O sea, totalmente enfrentados, son dos posiciones totalmente distintas a la de Qatar que la de Egipto. Y Qatar, el gran financiista de Jamás. Exactamente. Digo, en esa lucha, ya no entre sunitas y chiitas con Irán, sino en la lucha interna entre Arabia Saudita y Qatar, con Emiratos Árabes siendo y viniendo, donde todo el acercamiento, justamente, la profundización, como hemos hablado en otra ocasión, de los acuerdos de Abraham, venían en esa dirección. O sea, ¿a quién cabe duda de que los túneles que hizo Jamás fueron hechos con dinero qatarí? Digo, más allá de que hubiera escuelas, universidades, centros de salud, yo no pongo eso en cuestión, pero el financiamiento venía allí. Y entonces, también me parece que para Israel, 40 rehenes y algunos militares, no parece estar dentro de los objetivos que serían la liberación de los 130 rehenes. Terrible, pero a su vez jamás sabe que en el momento que libere los 130 rehenes, queda con una carta menos a jugar y con un freno, si es que funciona menos, a la intervención israelí. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos como uno esperaría a que esta resolución genere un cambio y a un alto al fuego de seis semanas, mejoran las condiciones alimenticias, sanitarias, potables, etc., etc., o Israel decide, esto es insuficiente y con o sin Estados Unidos, si avanzamos en la lucha con Jamás? Porque vuelvo sobre lo que esto tiene que ver con la política interna. En el fondo, me parece que el peligro es el convencimiento de que pasadas las elecciones en Estados Unidos, el apoyo va a estar incondicional, va a estar nuevamente con Israel. Puede ser una hipótesis plausible o no, pero entonces, que ahora lo que hay es una travesía en el desierto de seis meses, y bueno, entonces, acá se abran las puertas. Ese plazo que vos planteás, te pone la hambruna catastrófica de la que hablabas al principio, mucho más cerca, ¿no? Claro, si no es en mayo, será en junio. Entonces, ahora, no sé, a mí me resulta casi difícil de incorporar de que vayamos a tener esa hambruna con cientos miles de muertos, que vayamos a tener una batalla en Rafat con decenas de miles de muertos, que la gran mayoría de los heridos fallezcan, que los desaparecidos de los escombros no aparezcan y que las muertes, si en doscientas por días continúen. Ahora, ¿hasta dónde a veces uno dice, cuidado con los deseos y con lo que a uno cree que sería racional y humanamente consensual de que debería ocurrir? Porque los objetivos de terminar con jamás y la liberación de los rehenes, la tregua puede o no contribuir. Entonces, ahí va a ser el asunto. Si hay una cosa muy utilitarista, de parte, me parece, de Israel, que la tregua lleva al desplazamiento hacia el norte, al evitar la, por lo tanto, menor costo en la batalla de Rafat y evitar la hambruna, quizás no por las mejores razones, pero habrá una tregua. Si consideran que eso lo único que hace es fortalecer a jamás y darles posibilidades de reorganización y avanzan, me parece que estamos en un escenario catastrófico, a varias puntas, con un sistema internacional que podrá presionar, pero yo auguro de que no va a haber ninguna medida concreta más allá de aislación. ¿Cuál es la situación en la frontera que tiene Gaza con Egipto? Ahí en Rafat, justamente. ¿Está abierta? No. ¿Egipto tampoco tiene...? Claro, es que nuevamente vuelvo sobre lo que decía, el gobierno militar egipto es enemigo acérrimo de Hamás y lo que tiene miedo es que un traslado de palestinos hacia el Sinaí, que era una de las posibilidades que incluso los doctores más de ultraderecha del gobierno israelí decían, bueno, que se traslada, vaciemos Gaza y hagamos del Sinaí este lugar que fue común a ambos y que hoy es de Egipto, pero desmilitarizado, sea el hogar de los palestinos, lo cual implica una nueva navac terrible, pero esa situación el ejército egipcio pasa a ser incontrolable. Una cosa es controlar un paso concreto y otro que se extiendan, y de ahí pasa en Egipto, donde hay simpatía fuerte, como decía, por los hermanos musulmanes y por lo tanto por esto, y termine... Desestabilizando el país. Exactamente, en una guerra civil en Egipto. Bueno, entonces, y todo esto sin entrar en que si esta hambruna se da, o la batalla se da, y empezamos a contar no por cientos, sino por miles o decenas de miles de los muertos, uno se pregunta, ¿y qué es volar a quedar, la presión interna, aun cuando no quiera, va a quedar quieto, o en esta situación de combate, pero sin pasar a mayor, o escala, ¿no? El resto del mundo árabe, ya con una población mundial, una opinión pública, que empieza a estar muy preocupada sobre, por un tema de... De humanidad. De sensibilidad, exactamente. O sea, ya el tema del derecho humanitario lo ves que no está funcionando. Entonces, el peligro de la regionalización, que también hablamos, que yo creo que Irán ha manejado los tiempos con una gran maestría, que va moviendo las piezas, o sea, yo tengo la sensación de que Irán, desde que en junio del año pasado logra la reunión de Hamas con Hezbollah, con la Shijat Islámica Palestina y con otros, hasta siete grupos, y la coordinación de los atentados terribles del 7 de octubre, viene marcando el juego, ¿no? Y en un momento, a su vez, donde Estados Unidos, con elecciones, transición, es un momento de debilidad. Supongamos que gana Trump. El momento entre el triunfo de Trump en noviembre y la asunción el 10 de enero es un momento de debilidad, porque ¿quién toma las decisiones? El presidente saliente, el presidente entrante. O sea, se vienen momentos complejos, y ni qué hablar del resurgimiento del Estado Islámico en particular, la vertiente K con los atentados en Rusia, que empieza a su vez a mostrar que todas estas cosas no son tan lejanas, ¿no? La interconexión entre todos estos puntos, y todos rezando de que, o por lo menos, no quisiera tener que venir aquí a hablar sobre el lejano oriente y las tensiones en... ¿Y en Israel cuándo hay elecciones previstas? ¿Sabes qué? Te digo con sinceridad, no lo sé, pero sí, como todos ustedes saben, hay un gran cuestionamiento a Netanyahu, y no lo sé, aventuraría, pero se puede buscar que si no son el año que viene andamos muy cerca. Porque ese es el otro punto, no es tan claro que lo mejor para Israel y para el pueblo judío sea lo mejor para Netanyahu, ¿no? O sea, Netanyahu de alguna forma, y su gobierno, si la guerra le da una legitimidad de sustentación y enrola detrás de banderas, es muy difícil hacer una crítica... Yo me imagino que hoy en Israel decir, bueno, acojámonos a un alto al fuego, permitamos la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, no es sencillo, no hay una deliberación clara sobre eso. Entonces, también allí conspiran, me parece, los intereses de sobrevivencia, pero no solo por permanecer en el gobierno, incluso alguien podría decir para no ir preso. Entonces, es terrible. O sea, si alguien está dispuesto a sacrificar cientos de miles de vidas, entre ellas la de los propios compatriotas, si el conflicto en el norte con Jebolá se desatara, hay quienes hablan de 300.000 víctimas, o sea, no es solo aquí que en esto mueren palestinos y a Granel, sino que también podría ser en la propia zona un desastre. Nos ha quedado Rusia y un montón de cosas por el camino. Te agradecemos mucho, Carlos Luján, como siempre, y seguramente en breve volveremos a charlar. Muchísimas gracias. Vuelvo a agradecer a la Universidad de la República, a la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales, y al Instituto de Ciencia Política, que como investigador y docente me permiten trabajar en estas cosas y compartir con ustedes y con la verdad. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Como siempre, gracias. 2025, las próximas elecciones parlamentarias en Israel.